hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de cloudea.com soy david aragón formador y community manager del grupo cloudea y hoy vamos a ver cómo instalar un kit de videovigilancia directamente con todos los productos que podemos adquirir en cloudea.com recientemente hemos añadido una nueva sección en nuestra página web en la cual puedes comprar un completo kit de videovigilancia compuesto por cámara de videovigilancia switch y grabador nvr además de los discos duros necesarios para realizar la configuración con este pack vas a poder montar un sistema de videovigilancia en tu negocio o en tu hogar lo que vamos a hacer en este vídeo es explicaros cómo se configura todo para comenzar lo primero que vamos a hacer es sacar todo de sus cajas una de lo tenemos todo fuera de sus cajas lo primero que vamos a hacer es ir por partes realizando las conexiones lo primero que vamos a hacer es insertar discos duros dentro de el nvr 1218 y para ello simplemente lo abrimos conforme pone en las instrucciones incluidas en el equipo y simplemente vamos a poner el primer disco duro lo ponemos en la parte inferior llevamos hasta el final y ponemos los tornillos una vez tenemos instalados los discos duros simplemente realizamos la conexión de corriente conectamos un cable de red conectamos un cable hdmi para realizar la primera instalación que no viene incluido en el kit y también conectamos un teclado realizamos también la conexión del cable de corriente directamente a un enchufe y ahora vamos a pasar a conectar también nuestro switch para realizar la conexión del switch simplemente cogemos un cable de red que provenga de nuestro router o switch actual y lo conectamos en la conexión número 1 ahora vamos a necesitar otro cable para conectarlo por ejemplo en la conexión número 2 y a la cual vamos a conectar nuestra cámara da hua de esta forma ya tendremos nuestra cámara perfectamente conectada este switch al ser un switch con conexión poe va a ofrecer red local a nuestra cámara y por supuesto va a ofrecerle también corriente ya tenemos la cámara conectada y ahora simplemente tenemos que conectar la fuente de alimentación directamente a nuestro switch y del switch a la corriente ya tenemos conectado todos los componentes el nvr de synology conectado a la red con nuestro switch el switch también está conectado a la corriente y la cámara está conectada mediante un cable de red directamente también a nuestro switch una vez configurado todo ahora simplemente vamos a necesitar conectar nuestro nvr a una televisión o un monitor por hdmi para comenzar con la instalación bueno pues ya lo tenemos todo conectado a nuestro nvr y estamos esperando a que se realice el primer pitido y vamos a empezar a realizar la configuración a través de este monitor o televisión que tenemos aquí detrás ya tenemos conectado nuestro nvr con el dangle de instalación con todo esto ya tenemos configurada toda la parte de hardware y vamos a comenzar con la configuración de nuestro nvr 1218 que se va a realizar a través de la conexión hdmi bueno pues ya lo tenemos conectado a nuestra televisión y lo primero que vamos a seleccionar con nuestro ratón conectado es español y ahora vamos a hacer clic en configurar hacemos clic en instalar ahora y ya ha comenzado la instalación de nuestro nvr 1218 esta instalación puede llegar a tardar unos 10 minutos y se realizará prácticamente sola una vez inicializado simplemente tenemos que poner el ser el nombre del servidor ponemos el nombre de usuario contraseña ponemos nuestro usuario y contraseña y podemos acceder a surveillance station bueno pues ya ha finalizado la instalación lo tenemos todo preparado y ahora lo que vamos a hacer es comenzar con nuestra cámara la cámara ya la tenemos perfectamente conectada tenemos el software instalado y simplemente vamos a acceder a nuestra cámara ponemos usuario y contraseña que en este caso como está por defecto sería admin admin y ponemos la nueva contraseña una vez inicializada nuestra cámara simplemente nos vamos a a setup y aquí dentro de setup lo único que nos tenemos que asegurar es que dentro de nuestra configuración dentro de conexión tengamos el on beef activado simplemente cerramos la cámara ya lo tenemos todo configurado y vamos a acceder a surveillance station dentro de nuestro nvr y vamos a agregar una nueva cámara en este caso como vamos a agregar una cámara da jua vamos a hacer una configuración completa hacemos clic en siguiente vamos a ponerle da jua vamos a ponerle la dirección ip la cual podemos buscar desde aquí y seleccionamos nuestra cámara ya tenemos toda la configuración ponemos nombre de usuario contraseña y hacemos clic en probar conexión una vez realizada la prueba de conexión hacemos clic en cargar capacidades y hacemos clic en siguiente seleccionamos todas las configuraciones que si queremos las podemos dejar por defecto hacemos clic en siguiente y seleccionamos la grabación si queremos limitar la carpeta de los archivos y personalizar los nombres hacemos clic en siguiente podemos personalizar también las horas de grabación en este caso la vamos a dejar con grabación continua siempre y hacemos clic en terminar una vez aquí ya tenemos configurada nuestra cámara ip perfectamente dentro de nuestro servidor nas bueno pues hasta aquí este tutorial en el cual os hemos enseñado cómo configurar un completo sistema de videovigilancia con estos kits de videovigilancia que podéis encontrar en cloudea.com espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en próximos vídeos en nuestra página web cloudea.com y me despido como siempre soy david aragón formador y community manager del grupo cloudea y me despido como siempre en esta página web cloudea.com